El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la economía crecerá este año al menos al 2%, respondiendo así al reporte del Bank of America Merrill Lynch-Bofa, respecto a que la expectativa del PIB fue drásticamente recortada a 1%. Yo. Tengo otros datos y respeto desde luego quienes sostienen que no vamos a alcanzar nuestras metas de crecimiento económico, pero estoy seguro que nos va a ir muy bien, señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina. Estamos en emergencia por desabasto de gasolinas, Bosco de la Vega como lo informó el Sol de México, el grupo financiero Bank of America estimó que el PIB crecerá solo el 1% este 2019, fruto de los ajustes presupuestarios del gobierno y la desaceleración de la economía estadounidense, su principal socio comercial. Cuestionado por los medios, López Obrador señaló que la economía mexicana está dando buenas señales. Por ejemplo, con la apreciación del peso frente al dólar, siendo, de las monedas que más se han apreciado en el mundo, yo solo pido seriedad en los analistas, agregó. Finalmente, estimó que el PIB mexicano crecerá este 2019 hasta al menos 2%, porque siguen saboteando el ducto Tuxpan a Capotzalco. Yo digo el doble, frente a la estimación de Bank of America. Y está grabado. Con información de EFE ¡Gracias!